Las noticias e información de Dragon Ball Super continúan y en esta ocasión te traemos información tanto de la película como del manga. Así es, el manga. Estoy seguro que a muchos se nos olvidó que ya estábamos en fechas en que salían los borradores del manga. Pues bien, comencemos con los borradores del capítulo número 85. Dragon Ball Super capítulo 85. La traducción en inglés es gracias a Dragon Ball Heavy Hermes 98. Título. La respuesta de cada uno. Vegeta dice que Gas está en desventaja y cualquier intento de dañarle solo le hará más fuerte. Y le pregunta que qué planea hacer. Gas únicamente grita y continúa atacando. Golpea a Vegeta en el estómago, lo patea hacia arriba y luego lo vuelve a golpear nuevamente en el aire, causando que caiga directamente al suelo. Antes de que pueda levantarse, Gas lo golpea en el estómago con la rodilla. ¿Y Vegeta es una expresión de dolor extremo? Yo le veo más bien la expresión que siempre ponen los personajes cuando Toyotaro los dibuja recibiendo un golpe en el estómago. Sacando un poquito los labios y con la cara de, ¿qué pasó aquí? Gas luego dice que la respuesta es bastante simple. Solamente matarlo tan rápido que ni Vegeta tenga tiempo de reaccionar. Goku adopta la pose y parece listo para intervenir, pero antes de que pueda hacer algo, Vegeta se levanta y golpea a Gas en el estómago. Luego le responde, gracias por este combustible que me diste. Gas se enfurece y lanza dos puñetazos más y patadas a Vegeta, enviándole a volar. Luego señala con los dedos a Vegeta y lo teletransporta cerca de sí mismo, dándole otra patada al Saijin. Antes de que se lance a una montaña, Gas lo teletransporta nuevamente y le da una patada. Después repite lo mismo por tercera vez. Goku se ve bastante asombrado por la habilidad de transportar a otras personas. Y entonces Gas continúa atacando a Vegeta con varios golpes. También nos tiene un pequeño adelanto en la página web oficial que dice... Vegeta parece estar enfrentando imprudentemente a Gas sin tener en cuenta su propia vida. Pero, ¿hay algo más aquí que solo Goku puede sentir? Muy interesante. Contrasta bastante con algo que veremos en la película de Super Hero para los que ya la vieron. Bueno, ahora vamos con un poco de información bastante controversial. Resulta que algunas imágenes de Luisito Comunica han estado publicándose en algún lugar y pasando a ser como si este fuese a ser la voz de Gohan. Sin embargo, estas son falsas, ya que una nos la pasó un buen usuario de Twitter en la cual se puede ver que es Sonic el que está en la camisa. Y de hecho, en la camisa dice Sonic, no Gohan. Y Gohan de la camisa es un Gohan render de DeviantArt del Torneo del Poder de la versión del manga. Además, la Logarzo ha declarado esto acerca del doblaje de Dragon Ball Super Super Hero. ¿Quieres la respuesta larga o la respuesta corta? No, realmente no. Todavía no hemos tenido novedades. Yo espero que ya no tarde porque... Pues ya casi se estrena. De hecho ya se estrena en Japón. Bueno, esperemos que se haga aquí en México. Así que todavía no inicia el doblaje. Parece que se están tardando demasiado. Bueno, ahora continuamos con las noticias de la película. Dragon Ball Super Hero vendió 386,341 entradas en su primer fin de semana, contando el sábado y domingo, generando aproximadamente 5.9 millones de dólares. A modo de comparación, la de Broly vendió 820,000 entradas, y ganó aproximadamente 9.26 millones de dólares en sus primeros tres días. Así que la película de Dragon Ball Super Hero va bastante bien, considerando que se estrenó en casi 100 cines menos que la de Broly. Ahora también tenemos más palabras de Akira Toriyama para esta película. Hace unos días te trajimos una entrevista, y ahora nos trae un mensaje personalizado. Incluso dibujó a su pequeño Toribot con el traje de Picoro. Y también le agregó antenas. Esto dice así. Finalmente puedo ver la película en su versión final. En resumen, es una película animada increíble. Bueno, soy el autor original, así que tal vez no sea demasiado conveniente para mí decir esas cosas. Pero aún así me dejé llevar viéndola. Puede que sea un anciano, pero estaba realmente emocionado. Antes de eso, las historias se desarrollaban en un espacio o en otros contextos a gran escala, como este. Así que esta vez quería traer a las cosas un poco más a las raíces y inventar la historia en una pequeña área de la Tierra. Además, el enemigo es la Patrulla Roja, que no hizo mucho ruido durante la serialización original del manga. Ay, ¿cómo que no? Y para colmo, Onigoku o Vegeta son los protagonistas, mientras intentaba que fuera una historia interesante. Siempre me preocupé que fuera un poco simple. Fue entonces cuando llegaron el director Kodama y el excepcional equipo de animación. Aunque la historia puede haber sido una pequeña escala, comparada con las demás de Dragon Ball, lograron convertirla en una película increíble sin precedentes. Gracias a su raro talento en imágenes y vanguardia, las batallas de la segunda parte me pusieron la piel de gallina. Como la escena de la pelea bajo la lluvia torrencial, la habilidad en composición era tan intensa que me adormecí por la adrenalina. Picoro es demasiado genial, y Gohan también es tan genial, y Gama 1 y 2, todos son tan geniales. Por lo general no estoy demasiado entusiasmado con mis propios trabajos, pero terminé teniendo pensamientos como este antes de que me impactara así. Esta es la primera vez que esto me sucede. En ese momento me di cuenta que todos los problemas encontrados para resolverlo con mi editor valieron la pena. Todo gracias al director Kodama y al equipo del anime que trabajaron mucho más duro que yo. Así como los muchos miembros del equipo de actores de voz que los apoyaron. Y mi director de Shueisha, el cual jugó un papel importante en la mejora de la película. No tengo más gratitud a todos ellos, estoy realmente satisfecho. Si alguien todavía tiene dudas y piensa, ¿Dragon Ball? ¿Eh? ¿Eso es Dragon Ball? Solo diré que confíen en mí, vayan a verla, te garantizo que tu corazón latirá cuando salgas del cine. Este fue el último mensaje de Akira Toriyama al ver Dragon Ball Super Super Hero. Que por cierto, en la entrevista hay muchos detalles bastante interesantes y divertidos, como el entrevistador raro que le preguntó sobre las patas de Picoro. O el dato bastante peculiar de que a Toriyama se le olvidó que Dragon Ball Super ya se llamaba Super, y por eso repitieron Super Super Hero. En realidad pudo haberse llamado simplemente Dragon Ball Super Hero. La novela de Dragon Ball Super Super Hero también ya está a la venta, y se ha posicionado en las últimas horas como la más vendida de Japón. Superando a los JoJo's y también a Spy Family. O no, Hania contra la pan chiquita. Esa batalla sí será legendaria. De hecho, ya que hablamos de Spy Family, hicieron una buena referencia a Dragon Ball en el último capítulo. Y si para referencias andamos, Dio cantó el opening de Dragon Ball al estilo JoJo's cuando fue a ver la película al cine. Aunque de hecho, si no me equivoco, es un imitador de Dio, ¿no? Así que bueno, esa sería toda la información que te tenemos de Dragon Ball Super hasta el momento. Espero te haya gustado, si es así, como siempre no olvides dejarnos tu like, compartir y dejarnos tu comentario al respecto. Cuéntanos, ¿tú también eres de los que quieren a Luisito Comunica como la voz de Gohan? ¿Cuándo crees que inician el doblaje de la película? Pues ya estamos a poco tiempo de que se estrene por estos lugares. En Estados Unidos ya tienen la fecha confirmada para el 19 de agosto, así que creo que se están tardando mucho. Pero bueno, no olvides pasar a los demás canales que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Gohan, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!